Damas y caballeros, distinguidos invitados, invitadas, historiadores, académicos, profesores, maestros, sean todos bienvenidos. Dentro de la celebración y en el marco de la celebración de la segunda versión de la Feria del Libro de Historia Dominicana, nos complace presentar la reedición del libro Por la Verdad Histórica de Don Betilio Alfau Durán, prestigioso historiador dominicano, que será presentado por el también historiador y académico profesor José Chescheco. Igualmente vamos a presentar una reedición de la obra de César Nicolás Penso, titulada Cosas Añejas, a cargo del licenciado Daniel García, encargado de edición y publicación del Archivo General de la Nación. En nuestra mesa de honor está Don Betilio Alfau del Valle, hijo de Don Betilio Alfau Durán, historiador y autor del libro que hoy ponemos a disposición de toda la sociedad dominicana. El licenciado Daniel García, encargado de edición y publicaciones del Archivo General de la Nación. Está la señora Marisol Mesa, quien es directora de planificación del Archivo General de la Nación. Y el historiador José Chescheco, quien hará la presentación, como les comentaba, del libro del historiador Betilio Alfau Durán. Sean todos bienvenidos. Vamos a recibir a continuación al licenciado Daniel García, quien tendrá a su cargo la presentación de esta reedición del libro Cosas Añejas de César Nicolás Penso. Con el aplauso de todos sistemas. Buenas noches a todos nuevamente. Realmente esto es como una cuña que hemos introducido en esta presentación que el centro realmente va a ser la presentación del libro de Don Betilio Alfau Durán, por la verdad histórica, VAT, en la revista Ahora. Pero había hace un tiempo, o sea, desde que empezó la feria, estaba anunciada la presentación de Cosas Añejas y como le expliqué, el día que se debió haber puesto en circulación por causa ajena a la voluntad del archivo, no estuvo a tiempo. Entonces yo creo que no restamos realmente realce a esta presentación, sí, rápidamente nos dirigimos a decirles algunas características de esta edición de Cosas Añejas. No les voy a hablar de César Nicolás Penso porque es un clásico de la literatura dominicana. Es el narrador, digamos el primer narrador importante que tuvo la literatura de este país, además animador de la prensa periódica porque fue fundador de varios periódicos y colaboró y dio continuidad a sus escritos en la prensa diaria durante mucho tiempo. Este es un libro también que ha tenido varias ediciones aquí en República Dominicana. Que yo conozca por ediciones taller al menos tuvo edición en el 72, dos en el 74 y una edición en el año 1976. Esta última con prólogo de José Alcántara Almanza, un excelente prólogo de mi punto de vista, que como ustedes conocen es un importante intelectual, educador, narrador, ensayista, premio nacional de literatura en el año 2009. Este es un texto que reúne episodios, tradiciones, digamos de costumbres básicamente de la tradición dominicana y se inscribe dentro de una corriente que es el costumbrismo latinoamericano que tuvo en muchos países de América Latina exponentes muy relevantes. Yo quisiera leerles rápidamente un breve comentario de José Alcántara Almanza que a mí me pareció muy ilustrativo del valor de un texto de esta naturaleza. Dice Alcántara su valor principal es histórico. El autor trata de hallar aquí y allá elementos descriptivos, ruinas, calles, iglesias, etcétera, que fortalezcan y ubiquen correctamente la acción de sus relatos. Y es cierto, uno los va leyendo y trata de ir como reconstruyendo, identificando esos lugares en la actualidad. Puede rastrearse la ruta de los protagonistas si se conocen bien los monumentos de Santo Domingo y los nombres de plazas, parques y vías de comunicación. El valor filológico de Cosas Añejas reside en la maravillosa destreza de Penso al usar el idioma de Castilla con propiedad y corrección intachables. El autor es considerado uno de los mejores estilistas del siglo pasado. Realmente uno disfruta, es un placer realmente estético leer estas narraciones, estas tradiciones y estos episodios no solo por el valor histórico que está señalando aquí Alcántara Almanza, sino también por el estilo en que están escritos, que provoca en el lector, además de una identificación incluso de imágenes plásticas, casi cinematográficas, de lo que está relatando, un placer estético por la manera en que lo está haciendo. Además, el texto tiene una profusión de notas, sobre todo de carácter histórico hecha por el propio Penso, que contextualiza y da mayor información sobre las cosas que él mismo está relatando. El libro tiene un prólogo de Diógenes Céspedes, un crítico, narrador, poeta, un intelectual también muy reconocido en este país, que lamentablemente no puede estar con nosotros, pero que con su presentación también nos adentra de una manera rigurosa y con conocimiento de causas en esta obra de prensa. Ahora, ¿qué distinto? Esta edición de las ediciones que yo anteriormente les había citado, es que esta edición está hecha por una doctora dominicana, Rita Tejada, la cual trabajó el texto añadiendo algunos materiales adicionales con los que no contaban las ediciones anteriores. Tiene un nuevo prólogo de ella, que también hace un relato de toda la, digamos de la manera, del proceso del contexto en que se escribió la obra, lo que reúne su significación, etc. Y además ella le ha añadido un grupo de notas que complementan las que ya tiene de la autoría de Penso. Y otro elemento es que ella trató de ir modernizando algunos giros, algunas maneras, algunos términos de carácter gramatical para hacer la lectura un poco más viable y más es fluida para el lector contemporáneo. Ella, bueno, Rita Tejada, como les decía, es profesora asociada de español del Luther College de Decorah, Iowa, en Estados Unidos. Es licenciada en Educación, Concentración, Filosofía y Letras en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y doctorada en la Universidad Estatal de la Florida, en Tallahassee, Florida. Ella además ha escrito varios libros sobre literatura y cultura dominicana, como por ejemplo el pesimismo, en tres novelas dominicanas de la posguerra, de Abrir en Adelante, Curriculum, el Síndrome de la Visa y la otra Penélope, etc. Y en el 2007 ganó el Premio Nacional de Literatura de aquí de República Dominicana con un libro que se titula Mujeres, Eros y Tánatos en el Romancero Dominicano. Ella amablemente nos envió unas palabras que me pidió leer aquí en la puesta en circulación y que yo les voy a dar lectura. Son muy breves, pero un poco explique el trabajo que ella realizó con esta edición. Dice la doctora Rita Tejada, con el propósito de hacer el texto más accesible al lector moderno, hace unos cinco años empecé a trabajar en esta edición anotada de Cosas Añejas, Tradiciones y Episodios de Santo Domingo, que hoy sale a la luz, gracias al interés y el apoyo del Archivo General de la Nación. Como crítica e investigadora de literatura dominicana, me siento muy complacida por ver esta publicación hecha realidad. Para esta edición hemos optado por modernizar la puntuación, como les he explicado, la acentuación y la ortografía. Un cambio específico es la anteposición de pronombres. Penélope usa frecuentemente los enclíticos, uníase, erguíase, notáronse, etc. Y ella los ha cambiado, o sea, que se han cambiado por se unía, ser guía, cenotano, etc., que hace el idioma un poco más ligero a la hora de leerlo. Con la finalidad de hacer más preciso su significado, hemos corregido la ortografía y traducción de muchas expresiones en inglés, francés y latín, que César Nicolás Penso inserta en su obra. Las erratas y correcciones indicadas por el autor y que aparecen al final de su texto original han sido incorporadas como notas a pie de página en esta edición. Asimismo, hemos añadido notas aclaratorias a pie de página de cada historia. A estas notas sobre vocabulario, historia dominicana y los elementos intertextuales que aparecen en el texto, añadimos las notas que Penso escribió y que hasta el momento permanecían como anexo en la edición original y las reproducciones posteriores. Este cambio, además de prestar más dinamismo a la lectura y facilitar la comprensión de los textos, permite apreciar la grandeza intelectual del autor. La literatura dominicana amerita de trabajos de análisis comparativos que contribuyan a enriquecer y comprender los orígenes de nuestro patrimonio literario. Esta es la razón por la que hemos incluido el texto completo del poema, escrito por Félix María del Monte, Las vírgenes de Galindo, que sirve de fuente a la tradición escrita por Penso y que lleva el mismo título y que también está incluido en el libro. Finalmente, quiero reiterar las gracias a la Dirección del Archivo General de la Nación, al personal encargado de diagramación y al doctor Diógenes Céspedes por la presentación del libro, atentamente, Rita Tejada. Por lo tanto, agradecemos realmente a la doctora Rita Tejada habernos dado este enfoque de este texto de Nicolás Penso. Este libro se publicó por primera vez en 1861 y como un testimonio documental de la fecha, utilizamos, ustedes pueden observar en la cubierta o en la portada del libro, una imagen del periódico El Lápiz del año 1861, donde anuncia, precisamente con una ilustración de Penso, la salida de este libro. Entonces, eso es todo. Les doy muchas gracias y ojalá disfruten el libro. Una agradable noticia para todos y todas los que están hoy aquí honrándolos con su presencia es que el libro será regalado, obsequiado por el Archivo General de la Nación, Alfao. Igualmente con el libro del historiador Betilio Alfao Durán. Será obsequiado y es porque estamos en feria. Estamos tan contentos y estamos tan de fiesta con esta segunda feria del libro de Historia Dominicana, dedicada totalmente al doctor Emilio Cordero Micheli, que por cierto está interpúblico, está con nosotros. Antes de darle la palabra al historiador José Chescheco para que presente el libro del historiador Betilio Alfao Durán, quiero recordarles que mañana es el acto de clausura y a las 11 de la mañana será entregado el premio Betilio Alfao en el género de Historia Dominicana. Y durante la feria del libro de Historia Dominicana, en el género Historia Dominicana, este premio contribuye a impulsar la investigación en el ámbito de nuestra historia. El premio que será entregado mañana tiene la misión de promover el avance para la promoción y el conocimiento de su pasado, aspectos esenciales en la construcción de la identidad nacional. La promoción de la investigación a través de este premio contribuye a crear un espacio común de conocimiento, de reflexión y de innovación científica. Este premio está destinado a todos aquellos investigadores que puedan aportar elementos de valor a esta ciencia. Al acto de inauguración, que mañana empieza a las 10 de la mañana con la puesta y circulación de un libro de Don Delio Gómez Ochoa, incluye la entrega de estos premios. Así que están invitados todos. Mañana sábado temprano hará un sol bellísimo, una temperatura maravillosa y podemos encontrarnos aquí para celebrar la clausura de esta gran fiesta del libro de la historia dominicana. José Felipe Chescheco, licenciado en Historia en 1975. Realizó estudios para el doctorado en Historia de la Universidad de Sevilla en España, dentro del programa de humanidades impartidos en el país por el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del idioma español. Ha desempeñado Don José Chescheco varias funciones administrativas en el Museo del Hombre Dominicano entre los años 1978 y 1981. En el Archivo General de la Nación, 80 y 81. Ha sido director del Museo Nacional de Historia y Geografía en el periodo 1981-1987. Subdirector del Museo de Las Casas Reales entre 1987 y 1997. Y presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1995-1997. Ha publicado, entre otras obras, porque Ciudad y Portón nos dan las 8 de la noche, pero les voy a mencionar algunas. Ideario del Perón en 1989. La Familia Montaz en la Historia Dominicana en 1996. Santo Domingo, El Odio y Memoria de la Ciudad, de 1998, con el doctor Marcio Beros Maguiolo y el intelectual Andrés L. Mateo. El Arte Sacro Colonial en Santo Domingo, del año 2002, con Abelardo Jiménez Lambertus. El Sistema de la Encomienda en Santo Domingo durante el siglo XVI, del año 2003. Y el Senado de la República Dominicana, 2006, con la doctora Mukien Adriana Zambén y Francisco Cueto Villamán, ambos historiadores. Es director general del Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo desde el año 1993. Es miembro del número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, Sección de Historia. Miembro del número también de la Academia Dominicana de la Historia, de la que fue presidente de su junta directiva en el periodo 2004-2007 y miembro emérito del Instituto Dominicano de Genealogía, con la presentación del libro del gran historiador, prestigioso investigador dominicano, Don Betillo Alfavo Durán, el historiador, licenciado José Ches Checo. Buenas tardes, buenas noches. Distinguidos miembros de la mesa directiva, de manera especial, al señor Betillo Alfavo del Valle, funcionario de este archivo e hijo de Don Betillo Alfavo Durán, que lleva su mismo nombre. A su padre le decían, como vemos una carta de Julio Votrote y Lito, y yo siempre a él le he dicho, Betilito. También nos oramos su presencia, a su otro hijo, de Salvador Alfavo del Valle, que no obstante su tamaño, le decimos Salvadorcito. También agradezco la presencia de otras personas que yo sé, que no han venido por mí, porque nada iban a aprender, sino han venido por el cariño y el amor, a Don Betillo Alfavo Durán, como Emilio Cordero Michel, a Arite de Sinchauti, Blanca Delgado Malagón, o Dalí Pérez, pues se la ovega, etc. En primer lugar, en el tiempo que disponemos para esta presentación breve, yo quiero agradecer al Archivo General de la Nación por haberme acogido para decir unas palabras sobre la más reciente obra de Betilio Alfavo Durán. Don Betilio Alfavo Durán es, para mí, uno de los íconos que tengo en el altar de la historiografía dominicana y más adelante diremos por qué. Pero lo que más me complace es dos cosas. Primero, que ha sido un feliz acierto, no sé si fue una coincidencia de la vida, que esta obra estuviera lista en esta segunda feria del libro que oficia el Archivo, que está dedicada a mi querido profesor, siempre maestro y amigo, el doctor Emilio Cordero Michel, porque Don Betilio Alfavo Durán es, para mí, la máxima representación de la generosidad intelectual en los tiempos modernos de la República Dominicana. Así como Don Betilio Alfavo Durán estaba adornado por esa gran cualidad, es pura coincidencia que esta feria está dedicada a Emilio Cordero Michel, que a pesar, como se dijo aquí el pasado lunes, de su temperamento, vamos a decir un tanto fuerte, por no utilizar otros términos. Es también uno de los ejemplares vivos de la generosidad intelectual. Yo como su alumno puedo dar testimonio de eso y cientos de personas que han acudido a él, también se han beneficiado de esa actitud que adorna a Emilio Cordero Michel. Un poco paradójico que una persona con ese temperamento tan fuerte, sin embargo, se caracteriza por esa cualidad. Muy merecido reconocimiento el que ha hecho al Archivo al dedicarle esta segunda feria a Emilio Cordero Michel. Esta obra de Betilio Alfavo Durán por la Verdad Histórica, sus artículos en la revista Ahora, viene sin lugar a duda a completar la bibliografía de Don Betilio. Yo voy a decir un abre de palabras, tratando de responder las siete preguntas básicas que debe abordar una persona cuando analiza la obra de un historiador. ¿Quién fue Don Betilio Alfavo Durán? Nació en Higüey el 26 de abril de 1909. Historiador, abogado y académico. Obtuvo en la Universidad de Santo Domingo el título de licenciado en filosofía en 1947 y el doctorado en Derecho en 1952. En 1958 recibió el título de doctor en filosofía y entre 1947 y 1966 ejerció como profesor en la Facultad de Filosofía en esa alta casa de estudios. Fundador, su ciudad Natalia Higüey, junto a Antonio Valdés y José Toma Botello de la Razón en 1927, del Quincenario, el Católico en 1928 y el Civismo en 1933. Colaboró en Plus Ultra, que le dieron el Seibo, Carlos Rafael Goico Morales y Francisco Elpidio Vera. Miembro correspondiente de la Academia Dominicana de Victoria en 1944 y Miembro de Número en 1954. Al ser creado el Instituto Duartiano en 1967, fue escogido como miembro de esa entidad. Murió en Santo Domingo el 8 de marzo de 1985. Otra coincidencia de la vida que esta obra esté circulando en el trigésimo aniversario del fallecimiento de su autor, Don Betilio Alfaro Durán. ¿Qué escribió Don Betilio? La bibliografía de Don Betilio Alfaro Durán es muy extensa. Algunas veces uno resalta la cualidad generosa que él tuvo para recibir gente y darles de sus conocimientos. Pero cuando uno ve la bibliografía de Don Betilio, se ve que es muy abundante. Por ejemplo, entre sus obras publicadas se destacan La Venganza de un Malvado, La Vega, 1936. Por el Bien Humano, 1936. Marchal Guerrero, 37. Apuntes Biográficos, 37. El Coronel Antonio de Aza, 39. Contribución de Higüey a la Independencia Nacional, 1944. Mercedes Alfau, 1944. Una obra emblemática dentro de su bibliografía, como lo es Mujeres de la Independencia, reeditada numerosas veces. Después de esa obra de Don Betilio, han venido otras obras que en parte la complementan, pero han seguido el derrotero que siguió en esa obra. Américo Lugo Antología, Francipiano Lutrera, Apuntes para la Historia de la Poesía, Apuntes de Biografía Dominicana, Dominicanos Ilustres, Apuntes para la Biografía Poética, La Fundadora de la Trinitaria. Otra obra emblemática de él, que fue su tesis, me creo recordar que fue para cuando tuvo el título de licenciado en Derecho y que es un clásico de la historiografía dominicana. Yo diría, hasta ahora no superada, que es el derecho del patronato en la República Dominicana. Pero, además de esa biografía de él, hay que destacar tres obras fruto del amor filial de Poñamalo de alguna manera y la admiración que le tenía de Aritides Sinchaustegui y Blanca Delgado Malarona. En 1994, cuando trabajábamos aquí del doctor Tenarreyes, que también nos ora con su presencia, en las labores del sequicentenario de la independencia, pudimos ver plasmado un sueño que teníamos. Yo me acerqué a ello, porque esa era mi gran ilusión, cuando dirigí el Museo de Historia y Geografía, que publicáramos los trabajos de Betilio Alfado Urán en Clío. Gracias al sentido profesional de ellos dos y a su entrega, ese año, por fin, se publicó Betilio Alfado Urán en Clío, en tres tomos. Ahí están todos sus artículos, las observaciones, las notas, las notículas, bueno, ahí está todo lo que él publicó en Clío. En realidad, un trabajo muy útil, porque toda esa labor que estaba dispersa en Clío, que no se podía conseguir, ahora la tenemos gracias al trabajo que ha hecho el archivo, porque está en Clío en una versión digital, pero en esa época eso no existía. Pero no obstante eso, ellos siguieron recopilando trabajos de Betilio Alfado Urán, y ese mismo año también salió una obra parecida, titulada Betilio Alfado Urán en el listín diario. Pero siguieron trabajando en esa misma línea, y gracias a la generosidad del Banco de Reservas, de la República Dominicana, también vio la luz pública, la publicación compilada por ellos, titulada Betilio Alfado Urán en Anales. Hoy día tenemos a Betilio Alfado Urán en la revista Ahora, y cuando yo le pregunté a su hijo, Salvador, por suerte, me dio la noticia muy agradable, de que ya se está trabajando en Betilio Alfado Urán en la nación. Sin más no recuerdo que él me dijo, y me imagino que seguirá esa saga hasta completar toda la labor, hasta ahora dispersa, en otras publicaciones, que no son las que yo mencioné, porque en la revista de la universidad tiene que haber muchísimo trabajo de él, y así también en otras publicaciones. La presente obra, Betilio Alfado Urán en la revista Ahora, tiene una importancia, no solamente por los artículos que contiene, que vamos a hablar un poquito más adelante, sino por el medio en que fueron publicados. Los que son de mi generación recordarán, por ejemplo, la importancia que tiene en el quehacer bibliográfico, y merográfico, mejor dicho, de la revista Ahora. Era un medio muy plural, y además muy liberal, y muy democrático, en los años 60. Yo recuerdo, no solamente los artículos, creo que ahí salieron los artículos de Emilio, que fueron recopilados en uno de los libros que se puso aquí en circulación, sobre la economía precolonial, y la economía colonial, creo que yo lo leí, ¿verdad Emilio? en la revista Ahora. Todo lo demás también, la revista Ahora, aparte de esa época, de haber publicado, por ejemplo, la tesis de la dictadura con el palo popular, y todos los artículos de voz que complementaban la tesis, yo recuerdo que una de las cosas más importantes de la revista Ahora, de esa época, fue una famosa polémica, que surgió sobre Pedro Santana, porque Molina Murillo, Rafael Molina Murillo, su director tenía un programa, no recuerdo cómo se llamaba, pero era un programa de historia, donde él le invitaba, y ahí surgió una famosa polémica, ahí escribieron los santanistas, como Sánchez y Sánchez, Ramón Lugo Lobatón, y también los antisantanistas, yo recuerdo, como Hugo Tolentino Dí, el profesor Antonio Avelino, Franky, etc. O sea, fue un medio sumamente importante. Ahora bien, la característica de los artículos de Betilio Alfa Durán, y no me voy a detener a hablar de cada uno de los ensayos, porque en realidad, si nunca terminaríamos. Lo importante es destacar lo siguiente, este libro consta de tres fundamentales y un anexo. La primera parte se titula Duarte y la independencia. Ahí están plasmados algunos de los más importantes trabajos de Betilio Alfa Durán sobre uno de los temas en que en realidad era un maestro, y además tenía una gran devoción sobre las figuras de la independencia, entre ellas, los padres de la patria, pero sobre todo Juan Pablo Duarte. Hay un trabajo ahí, y eso sucede en las personas que publican en medios periódicos, de que, por ejemplo, el trabajo, lamentablemente, fue Bobadilla, está publicado en Clio, pero eso no le quita ningún mérito, porque además completa la visión de él. Por ejemplo, ahí está el trabajo del ordenamiento de los trinitarios y está el famoso ideario de Duarte. Yo confieso que uno de los medios a través del cual yo pude acercarme al pensamiento de Duarte fue el ideario de Duarte. Yo no sé, y una vez le planteé a Salvador que en algún momento que se haga una exposición debieran ponerse todas las ediciones del ideario de Duarte. En este país que no se respeta nada y que vive a la vela, nunca se han pagado los derechos de autor. Si le hubiesen pagado a los hijos los derechos de autor, ellos ya fueran más tarde de los que son hoy y no necesitarán trabajar. Pero, ese libro se publica y se publica y se publica y ni siquiera las gracias le dan a la familia. Yo no sé por qué edición Bansi, por la vigésima, ellos ni saben. Porque cualquiera coge el ideario de Duarte y lo publica como si fuera propiedad de ello. Siempre esa publicación de los vestidos no va a perder actualidad y sobre todo la utilidad porque es una forma de llegar a través de una publicación sencilla a la profundidad del pensamiento de Duarte que muchas veces los desorejados creen como que Duarte no dejó plasmado un pensamiento ni tuvo sus ideas. En esa sección hay también un trabajo sumamente importante sobre nuestra la llamada acta de independencia que es la manifestación del 16 de enero de 1844 que la conocemos también gracias a una publicación que dejó Emilio Rodríguez de Mauricio. Este trabajo es sumamente importante y me retrae a un diálogo que yo una vez tuve con mi amigo y colega el doctor Wilshelao Vega Moari donde yo me remitía a ese trabajo porque don Betilio Alfaro Durán plantea el carácter conservador de esa manifestación y dice que en ninguna parte se lecciona la palabra independencia porque como ustedes saben cuando se proclama independencia en el 44 había dos bandos los conservadores que eran anexionistas siempre buscaron en el fondo un protectorado y hablaban de la separación porque querían separarnos pero para anexarnos a otra potencia como España Francia o Inglaterra y estaban los duartistas que siempre pregonaron por la independencia plena o la independencia absoluta era un análisis heurístico de la manifestación para dejar plasmado ahí el pensamiento conservador que todo el mundo sabe que se atribuye la factura de la manifestación a Tomás Vadilla y Briones una gran figura de la independencia pero una persona que acaudillaba el sector conservador Betilo también a Fao Durán y yo creo que él es si no el único de los pocos que cuando hablan de este tema habla de los diferentes manifiestos que hubo antes de la independencia que habían varias copias una que se llevó por el sur otra que se llevó por el norte y otra que se llevó por el este pero la que plasmó por la cercanía a la proclamación de la independencia fue la llamada manifestación del 16 de enero la segunda parte de la obra de Don Betilio ha sido titulada Biografías Ideas y Centenario porque hay una miscelánea un trabajo sobre Santa Rosa de Lima sobre Timoteo Ogando una figura poco tratada aquí por la historiografía dominicana un trabajo de Doña Lea de Castro de Enríquez donde habla de su gran característica como filántropa el padre Valencia un trabajo interesante sobre la estatua ecuestre de Lilis que estaba detenada a su sepulcro antes de traerla lo mataron entonces no llegaron a traerla y un huye de Barcelona se desapareció que fue hechura del mismo arquitecto que hizo el mausoleo de Colón que está en el crucero del paro Colón que tuvo mucho tiempo en la catedral hasta el año 1992 que es el arquitecto Carbonell él también es el autor de aquel monumento yacente del padre Villini que está depositado en la iglesia de Regina hay un trabajo ahí también sumamente interesante de sobre de Siderio Arias que es bueno decir a propósito de este trabajo que cuando se lea este libro de Betilio Alfa Durán es bueno que comiencen por la parte final del libro para que vean la fecha en que Don Betilio lo escribió y nos ubiquemos porque después de las fechas en que lo escribió y lo dejó sobre ciertos temas se ha publicado de más y no vaya a ser que acusemos a Don Betilio de que no se fijó y como se va a fijar si ya por ejemplo en el trabajo de Siderio Arias hay trabajos muy interesantes por ejemplo el de Olga Lovetti el de Rafael Darío Herrera sobre el de Siderio Arias pero no podía porque fueron escritos ya después que había muerto eso también es bueno que se ubiquen hay un trabajo también de él sobre la iconografía procera y él dice ahí en el archivo general de la nación hay óleos que lo pueden contemplar si suben a la segunda planta de izquierda a derecha están fulano 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 y fulano cuando vengan a ver esos cuadros no lo van a encontrar porque ya no están en la segunda planta estarán en otro sitio pero no no estaban ahí no, los operantes estaban aquí en la U en la U esta cuestión lo mismo también los cuadros historiadores que estaban depositados en una parte de de la academia la tercera parte que se titula estudios y bosqueos temáticos hay muchos trabajos interesantes ahí hay por ejemplo uno nuestras constituciones y sus reformas corrigiendo a Campillo Pérez esa era una de las características de Betilio Alcoa Durán que no se le escapaba el más mínimo detalle entonces ahí Campillo escribió un artículo diciendo que la constitución dominicana había sido reformada tantas veces y él le escribe y dice que no que no fueron estas que fueron tantas y y la menciona pero don Betilio producto de su educación su formación religiosa familiar era una persona sumamente delicada aún para corregir siempre lo hacía como con una amabilidad y un detalle que yo creo que aquellos a quien él corregía eran los primeros en agradecerle esos aportes hay un trabajo también ahí corrigiendo a nuestro querido profesor ya fallecido al doctor Juan Isidro Jiménez que se puso sobre el proteccionismo y también lo corrige también hace unos aportes sobre la novela Navarillo que yo quiero traer a colación el meollo de de ese trabajo el papá de Moscoso Pueyo dijo y una persona que escribió un libro hace dos años para el seccionario de Duarte que no conoce bien y no conoce este trabajo él dijo que hacia 1800 aquí nadie sabía de Duarte que era un pobre hombre y que Meriño cuando iba a pronunciar la oración fúnebre cuando trajeron en 1884 los restos de Duarte para depositarlo en la capilla de la universidad en la catedral Duarte era tan desconocido y no había nada que decir que él no sabía lo que iba a decir y ahí se demuestra que era su error porque Meriño conoció a Duarte en Caracas y conocía toda esa cuestión y como Meriño iba a decir eso además cuando uno lee la oración fúnebre de Meriño uno sabe que no hay una gente que está hablando de un desconocido pero ese libro hasta planeado fue ese libro en un concurso de cultura menciona esa cuestión porque es una forma de que aquellos antituartianos o antituartistas se han agarrado para tratar de denostar la figura del padre de la patria un trabajo también interesante de esa sección es sobre la primera biblioteca pública y todas las vicisitudes que tuvo que fue la biblioteca de Varal que luego vino aquí pero fue pasando de sitio en sitio que con el tiempo llegó a desaparecer hay una cuestión también muy curiosa sí una cuestión muy curiosa hay que es una carta que le escribió el poeta también está en el libro de Don Betilio que sacó el archivo general de la nación hace uno o dos años que es una carta del poeta de Don José Ayuso a él donde le pide que por favor esclarezca el origen de la palabra machepa y Don Betilio Alfadurán hace un recuento del origen y el uso de la palabra machepa entre ellos como le decían a la madre del trinitario y febrerista Juan Isidro Pérez de la paz luego hay un anexo que yo voy a mencionar después sobre todo una carta de Betilio Alfadurán en torno al doctor Américo Lugo que describió a Ramón Lugo Lobatón porque hay un artículo en el libro donde Betilio Alfadurán habla extensamente de Don Américo Lugo una figura que él le tenía una gran admiración ¿entiendes? sobre la fundación del Ateneo Dominicano y una carta muy bonita que yo después voy a hacer misión al final de Don Julio Gostrón sobre la muerte de de Don Betilio Alfadurán donde escribió Don Betilio ya he hecho alusión no lo voy a repetir pero que ojalá el archivo siga la saga y publique los trabajos de Don Betilio que están dispersos en otra revista hay algo importante de destacar de este libro y de toda la producción historiográfica de Don Betilio que es la diversidad de temas y de periodos históricos que él trabaja él tuvo su debilidad por la historia política del siglo XIX y sobre todo por algo en que fue un maestro conjuntamente con otros como Carlos Noel que y ahora ha seguido esa corriente el padre José Luis Sáez que es la historia de la iglesia dominicana en ese libro hay varios trabajos no solamente de Valencia sino también que tocan ese tema pero hay algo más que yo quiero que no no pasar por alto y es que muchas veces decimos que Emilio Emilio Rodríguez de Morici publicó de todos los temas y todas las épocas de la historia dominicana porque cuando uno coge la producción de Betilio Alfadurán ahí también están todos los periodos de la historia dominicana él escribió sobre historia colonial de las diferentes facetas de la historia republicana de la historia contemporánea ni se diga y también él tenía mucha predilección por algo que ya en los últimos años ha tomado muchos muchos vados pero él debió ser uno de los pioneros que que es el tema de de la historia de las ciudades como escribía Don Betilio Don Betilio escribía como lo ha dicho Marru pendiente de que la historia se escribe con documentos Don Betilio no escribía de memoria él era con documentos y ahí está una de las grandes virtudes y características de la historiografía de Don Betilio Raimundo González y de la peña como lo pone siempre Emilio su nombre completo en la en el prólogo de esta obra destaca sobremanera esa cualidad de la historiografía de Don Betilio el el trabajo heurístico y hermenéutico que hacía Don Betilio de la documentación y por eso cuando Don Betilio hablaba algunas veces yo eso lo escuché decir varias veces al fenecido Julio Genaro Campillo Pérez algunas veces claro eso los historiadores sabemos que eso no es así pero algunas veces uno sentía la sensación como que de algunos temas ya no había más nada que decir porque él lo lo futbolizaba yo me alegre mucho cuando vi en la en el libro que mencionaba al principio de Betilio Alfano Durán en Clío porque una de las cosas más sabrosas por usar un término gastronómico de la producción de Don Betilio eran las notas y las notículas que era para puntualizar algún datico algún dato que él quería aclarar pero también en muchos de los trabajos y aquí se ven en muchos de los ensayos las notas eruditas de él tanto a los trabajos de él como a otros trabajos de de otros autores son tan importantes o muchas veces más importantes porque da más luces sobre el tema que es lo que plantea el el mismo autor y además también hay algo que lo destacan por ejemplo dos personas historiadores contemporáneos que han escrito sobre la historiografía dominicana uno de ellos es Framo Japón que tiene un trabajo sobre los historiadores y la y la percepción de la nacionalidad o la identidad nacional algo así y el otro es Roberto Casal en su trabajo sobre la historiografía dominicana publicado en el tomo uno del proyecto de la historia general del pueblo dominicano donde destacan a Betilio Alfavo Durán no el recopilador de documentos solamente sino el analista algunas veces nos perdemos que él también no solamente recopilaba y exponía y narraba sino que casi siempre analizaba eso es la característica también que a él lo lo destaca y hay que destacar de su escritura como ya dije la concisión la precisión y además también el sentido ameno de su escritura ahora bien ¿por qué escribía Don Betilio? Don Betilio escribía como muy bien lo dice el título de la obra que hoy circula y como muy bien lo plantea Raimundo en el prólogo del libro para exponer lo que él consideraba que era la verdad histórica en eso él tenía como un sentido sacerdotal del quehacer historiográfico tanto es así que cuando yo descubrí una frase que pusieron arítida y blanca en Betilio Alfaro Durán en los análisis a mí esa frase me me fascinó porque no solamente denota el sentido de la búsqueda de la verdad histórica sino que es como una filosofía de vida donde hizo amo la verdad y la busco y donde quiera que la encuentro le tributo reverente culto así obro para la tranquilidad de mi conciencia y para que Dios me bendiga o sea esa frase del Betilio Alfaro Durán era para él como su filosofía de vida ¿para qué escribía don Betilio don Betilio y este líder para contribuir al conocimiento de la historia del país? En ese sentido él era muy ciceroniano donde Cicerón decía que la historia era la maestra de la vida además además también esa concepción tan moderna de la historia que él siempre trataba de unir el pasado con el presente para proyectar el futuro y sobre todo escribía no solamente para difundir la verdad como he dicho y para corregir algunas falsedades que se dijeran sino sobre todo para educar o sea eso era también una de sus grandes preocupaciones el sentido pedagógico que tiene que tuvo su obra y su vida yo voy a contar brevemente pues ya que tengo el privilegio de que ustedes me escuchen debo contarlo yo conocí a don Betilio cuando ya en la época que él estaba en su casa siempre descalzando con una pijama azul clara estaba allá en la calle Ando Rodríguez número 10 donde ellos vivían antes a mí me pusieron cuando yo en el 67 cuando cursaba el cuarto año de bachillerato a hacer un trabajo sobre el padre de las casas y me dijeron que fuera a entrevistar a don Betilio él no me conocía a mí que va a conocer a ese muchacho entonces yo voy y él me recibe entonces comienza a explicarme quién era Bartolomé de las casas los detractores los apologistas y toda esa cuestión yo recuerdo que yo fui como a las 3 y media o cerca de las 4 y todavía a las 7 de la noche él estaba conmigo hablando entonces se le acerca su esposa la mamá de Salvador y Betilito doña Nona y le dice que ya es hora de cenar entonces él me daba a pura vergüenza y le digo don Betilio yo me voy porque usted tiene que cenar y yo puedo venir otro día si usted me quiere recibir me dijo no quédate ahí quédate ahí que yo vengo ahora fue para allá atrás para el comedor me imagino que se tiró huyendo la cena y volvió a seguir hablando conmigo y creo que me fui como hasta las 9 de la noche yo tenía un apuro porque este hombre dedicaba a mí cuatro o cinco horas pero él no hacía eso no solamente lo hizo conmigo y a otras horas con cientos de personas porque consideraba que era una forma también de su quehacer historiográfico de tener un sentido pedagógico y ya para concluir yo quiero como ya he dicho felicitar al archivo por esta obra y que ojalá siga la saga de seguir publicando otras obras de Don Betilio es una obra sumamente valiosa porque las obras que se recopilan por eso me alegré tanto de que por fin por fin saliera la obra de Emilio Cordero Michel son cuatro todos pero deben ser más pero ahora bueno conforme con estos cuatro circular los dos primeros porque lo que no se publica se pierde se pierde y además las nuevas generaciones no pueden consultarlo porque las cátedras de Emilio ¿dónde se iba a conseguir eso? no tenían dos o tres entes nada más yo nunca la tuve y por más que yo no pedí que me la prestara nunca quiso prestármela a ver era porque como se iba a publicar para que yo la tuviera en forma de libro pero no importa ya ahora la voy a tener ¿te entiendes? y yo quiero ya porque es una cuestión tan bonita terminar y más por ejemplo en este año de el trigésimo aniversario de la partida de de Don Betilio ese escrito que escribió tan bonito y que está en la hora que hoy circule con eso quiero terminar estas palabras él dice Betilio te vas y te quedas ¿no? te vas de este solar humano que llamamos tierra hacia un lugar que yo no conozco eso lo no ya Don Julio otro falleció lamentablemente pero que habrá de ser la morada del Dios único en cuyos centrados formará parte de los coros angélicos que cantan las glorias del amor y la bondad infinita del supremo Hacedor y te quedas porque aquí dejas tu sabiduría y tu bondad plasmada en las páginas de tus libros así como en el afecto de todos los que te conocieron y fueron testigos de la santidad de tu vida gracias por su paciencia de escucharme el historiador licenciado José Chescheco con la presentación del libro del historiador Betilio Alfaro Durán que les tengo una buena noticia le va a encantar si aquí en la segunda versión de la feria del libro de historia dominicana estamos plagados de buenas noticias el libro del historiador Betilio Alfaro Durán que reedita el archivo general de la nación será obsequiado también junto con el de Cosas Añejas que presentó el licenciado Daniel García dos cosas antes de que hagamos una breve pausa queremos invitarles y que nos honren con su presencia a la presentación del documental del documentalista Gerardo Sepúlveda que se llama Abril Boda de Oro con la Patria será aquí mismo a las 7 de la noche en punto pero ustedes van a recibir sus libros de regalo de consejo y entra inmediatamente así que ah y hueva que tengo algo que decirles tengo que reciban sus libros muy importante si tengo otra buena noticia si si y esa no es hay dos damas distingue